Me pendejé, me pendejé, es irme de tres a lana, de un chico. La casa de los famosos Cuatro Paulo se molesta por lo que acaba de pasar, siente que fue todo su culpa porque no salió la estrategia como habían planeado. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. La estrategia del Cuarto del Agua y también del Fuego era la siguiente, que todos los participantes sin excepción entraran directamente al Zoom. Por ese motivo, lo único que tenían que hacer era empatar los puntos de los participantes en cuestión. No obstante, desafortunadamente para Paulo, él tenía un beneficio que en esta ocasión pareciera que no lo fue, porque él podía votar 3-2-1 gracias a que sacó una pelotita que le daba ese poder. Desafortunadamente, en lugar de darle estos tres puntitos directamente a lana, se los dio directamente a la melaza. Por esa cuestión, no subieron al Zoom ni al Esca, ni a lana, ni Geraldine. Y solamente empinó directamente a melaza. Por esta cuestión, todos en la casa dicen que si él simplemente se hubiera ido por a lana en ese momento, ahora sí, su plano hubiera surtido efecto y todos los del Cuarto del Fuego y también del Agua hubieran ido directamente al Zoom. Todo esto era con la finalidad de saber exactamente quién tenía público y quién no, para que de esta forma pudieran hacer las próximas estrategias. Ante esto, Paulo se molestó porque más de una persona ya se lo dijo, pero más allá de todo esto, se da cuenta que realmente él tenía todo el poder en sus manos. Más que nada, porque ya tenían una estrategia hecha. Es decir, a pesar de que todo les cayó de sorpresa, de cierta manera incluso ya sabían a quién iban a nominar y con cuántos puntos. Simplemente hubiera pensado un poco más y todo hubiera salido perfecto. Ante esto, mejor Paulo se levantó directamente de la silla y se fue molesto porque menciona que no puede creer que se equivocó en algo tan sencillo. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Crees que todo sea culpa de Paulo como algunos lo mencionan o por el contrario, consideras que otros elementos también podían empatar el juego? Teniendo en cuenta que Paulo fue el primero, todos los demás tuvieron la oportunidad necesaria para también calcular y de cierta manera equilibrar la competencia. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.